Oye nena, dime quien sigue La nena que me tiene loquito, que yo sin ella no puedo vivir Es que yo trato de buscarle el huequito, pero esa nena me hace sufrir Yo la quiero con toda mi alma, también la quiero con toda mi razón Pero esa nenita bonita, a mi me rompió el corazón Pero esa nenita bonita, a mi me rompió el corazón Música La nena que me tiene loquito, que yo sin ella no puedo vivir Es que yo trato de buscarle el huequito, pero esa nena me hace sufrir Yo la quiero con toda mi alma, también la quiero con toda mi razón Pero esa nenita bonita, a mi me rompió el corazón Pero esa nenita bonita, a mi me rompió el corazón Música Esta nena no me quiere nada, esta nena me hace sufrir Esta nena no me quiere nada, esta nena me hace sufrir Y me rompió el corazón Y me rompió el corazón Y me rompió el corazón Que me hace Que me hace Y me rompió el corazón 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 Música Música